La tradición, historia y orgullo de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe se juega en el terreno de juego cada dos años en la Copa Oro, torneo que se disputa desde hace 26. La primera edición de este formato fue en 1991, la sede de Estados Unidos, un catracho, el primer protagonista de esta historia. Eduardo Bennett fue el encargado de hacer el primer gol de la Copa. Para mí era mi momento y te cuento que yo no estaba en la lista de ese momento. Yo caí porque vinieron de acá, dieron la orden de que me llevaran allá, pero yo esperaba que el técnico supiera que yo iba a llegar. Llegué allá, no había nada preparado para recibir a Eduardo y me tocó vivir todo eso y fue un shock. Y a la vez, pues, eso me motivó siempre. De la federación dieron la orden al Club Olimpia, el Club Olimpia me mandó para allá. Y después se dio la posibilidad de llegar a la Copa de Europa, pero por la participación que yo había tenido en la previa antes de los juegos de los dos partidos en Costa Rica. Fue algo que lo supe aprovechar como una coyuntura y que ellos creo que me transmitían el deseo de ganar y el hambre de alcanzar el éxito. Los Ángeles fue la ciudad sede para el juego inaugural. El rival de la H era la selección canadiense. Ben, con 23 años, probaba apenas lo que era la titularidad con su equipo. Voy a decirte que un poquito presionado, porque si te mentiría, si diría que no me ponía nervioso. Es sabiendo del compromiso que siempre tengo con la gente y sobre todo te repito por eso, porque yo sé que a través del fútbol nosotros nos debemos al pueblo, a la gente, que es la que va al estadio y nos apoya y la que paga por el espectáculo. Entonces siempre he sentido ese compromiso, esa ansiedad de saber y de contar con el beneplácito de ellos. Al minuto 29 el partido cambiaría de rumbo. Un penalti fue sancionado en favor de Honduras. Once pasos de distancia con la portería. Comprobarían que el Balín había llegado para quedarse. Porque estaba en el estadio en ese tiempo, era el primer partido, era en la semana. Y después la gente empezó a llegar. Pero los poquitos que habían, que eran de los nuestros, empezamos a entrar ahí, empezamos a jugar bien. Y en el momento que se dio una falta, fue un lanzamiento penal en la cual tuve la posibilidad de convertirlo. Te voy a ser sincero, por mi parte no pasaba nada, porque era algo común, que yo decía esto es algo común para mí. No, no le di dimensiones a lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces creo que es algo que se dio ahí. Un poquito atrevido el Eduardo, porque era el menor de todos ahí en ese momento, te voy a decir que yo era el menor. Y en la cual pues ellos me supieron dar la posibilidad de poderlo hacer. Aquella selección dirigida por Flavio Ortega, enmarcó el primer gol de la copa. Y también la mejor actuación en la historia de Honduras, en este certamen, al ocupar el segundo puesto. Es el mundial de nosotros, porque es una de las posibles opciones que tienes a clasificar, a llegar a semifinales y a esas instancias. O sea, si tú llegas a ganar la copa oro, vas a poder jugar la copa confederaciones. Si tú llegas a poder jugar la copa confederaciones, vas a jugar contra los mejores del mundo.